Comisionado Nacional de Badminton y Presidente de la Federación Cubana de Badminton. Profe, hágame un balance sobre el Badminton en el año que recién termina, quizás un poco deprimido por la pandemia y la poca participación en eventos. Sí, el año 2021 ha sido un año que ha estado marcado por todas las limitaciones que ha impuesto la pandemia de COVID-19. Son limitaciones logísticas, es decir, de transporte, de participación, de calendario, financieras también. Es decir, que hemos estado limitados en casi todo, no solamente en participación internacional, sino también en acceso a recursos que garantizan la preparación, como es el caso de los implementos deportivos, el calzado deportivo especializado. Este año lo más significativo que hemos tenido es la participación en los Juegos Panamericanos Juveniles que se organizaron en la ciudad colombiana de Cali. Esto ha venido un poco a salvar el año desde el punto de vista competitivo y también a aportar algo de satisfacción competitiva a los atletas. Y hablo de satisfacción competitiva porque no podemos hablar solamente o prioritariamente de evaluación de resultados porque después de dos años prácticamente sin competir era muy difícil hacer predicciones en cuanto a resultados relevantes, sobre todo. Entonces aquí el objetivo fundamental fue evaluar cómo se encuentran nuestros atletas de cara al inicio del ciclo, porque prácticamente el ciclo inicia el año que sigue. Y también un poco evaluar el nivel que tienen los rivales, sobre todo en el área panamericana y en las edades juveniles, que son las edades que más se proyectan hacia el futuro. ¿Cómo valora usted la reserva entonces del badminton y de estas figuras jóvenes que participaron en Cali? Bueno, en el marco estrecho este de la selección nacional, del equipo nacional, yo puedo decirte que las perspectivas y las potencialidades se manifiestan tal y cual las habíamos planteado. Pero lógicamente se han perdido dos años, son atletas que ya debieron haber tenido un despunte competitivo a partir de la experiencia que pudieran haber adquirido, no va a suceder así. Es decir que prácticamente se nos atrasan dos años, cosa que en el deporte es mucho tiempo, pero bien, prácticamente todo el mundo está en la misma situación. Entonces no es cosa de quejarse por ello, sino de proyectarse a futuro, organizar el trabajo y plantearse metas. Entonces sabes que el año 22 va a ser un año prácticamente muerto sin eventos multideportes. Los dos eventos fundamentales que se plantean para nuestro deporte están en el año 23, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Entonces la idea es potenciar al máximo posible estas figuras durante el año 22, obtener las clasificaciones porque prácticamente los dos periodos clasificatorios van a coincidir en buena parte del año 2022, clasificar con equipo completo de ser posible a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, clasificar con la mayor cantidad posible de atletas a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y de manera ambiciosa hoy nos estamos proyectando mantener la primacía en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aunque sabemos que va a ser un reto muy difícil de cumplir por los atletas que hoy tenemos. Es decir, Osleni Guerrero, nuestra principal figura, ya envejecido desde el punto de vista deportivo, tratando de reorientarlo ya no hacia la modalidad de single, sino fundamentalmente a las modalidades de doble que son menos exigentes desde el punto de vista físico, con atletas masculinos que tienen muy buenas potencialidades, como es el caso de Leonardo Martínez, nuestra primera figura, o el jovencito Roberto Carlos Herrera Vázquez que recién participó en los Juegos de Cali, pero en el sector femenino con figuras que son prácticamente nuevas, Jayli Ortiz Rodríguez, aunque ya tiene experiencia competitiva en estos Juegos, es muy joven, tiene apenas 21 años, pero aún así va a tener que echarse encima la responsabilidad del femenino, y bueno, otras figuras que aunque ya las conocemos de otros eventos, igual son muy jóvenes, Talía González, Mariane González también, que son figuras que van a tener que imponerse con juventud a la experiencia, pero contamos con ella para los resultados en estos dos eventos multideportes. O sea, ¿es optimista usted con el futuro del badminton atendiendo a la potencialidad y a la juventud de esta figura? Seguro, en el deporte hay que ser optimista siempre, el que no sea optimista en el deporte, sencillamente no participa del deporte, el deporte es optimismo y nosotros tenemos que ser optimistas, con todas las limitaciones que tenemos, que son grandes, sobre todo desde el punto de vista material, pero con todo el potencial que tenemos desde el punto de vista técnico, nuestros entrenadores, de todo el sistema del INDER que sufre de carencias, pero así todos recibimos un apoyo importante, sobre todo en el deporte comunitario, sobre todo en el deporte, en el inicio del deporte de alto rendimiento con nuestras CEDES, y evidentemente con mucha confianza en nuestros preparadores, en la creatividad que puedan tener, en sortear los obstáculos, con nuestros centros de investigaciones que también están a nuestra disposición. Entonces, la tarea que se nos avecina no es fácil, pero somos optimistas en que con todas las fortalezas que tenemos, pues podamos cumplir los objetivos que nos planteamos. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, profe.